para darle apoyo. Carla dijo que estamos aquí para darle apoyo y él sabe hablando de comida ya. Aleluya. Gracias Señor, en esta mañana se me encomendó la tarea de traer una palabra. Voy a tratar de ser lo más breve posible, voy a tomar asiento. Bendecidos, ¿verdad? Sean en esta hermosa mañana del Señor para ser protocolar con lo que el White Tiger siempre hace. Ya que Dios ha rompido el molde, los protocolos y nos ha enseñado verdaderamente que él es quien manda en esta casa y que todo lo hizo él y todo es para él, ¿verdad? Y Dios me hablaba muchas cosas mientras estaban pasando, así que mira que está al lado suyo y dígale prepárate porque lo que viene es grande. Dígaselo con fe, dígaselo con fe. Prepárate porque lo que viene es grande. Imaginando, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Comienza a ver esa película de esta casa en el nivel que Dios dijo que va a estar. Juntamente con el llamado Dios te va a dar la provisión. Cuando Dios te llamó y te dijo tú eres esto, fue porque él el día que te dijo tú eres esto, te separó y depositó en ti toda la carga, todas las habilidades, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres adentro, complementa y ayuda de alguna forma a lo que tú vas a cumplir en el propósito de Dios. ¿Amén? Diga, yo estoy equipado. Solamente falta que abramos nuestro interior. Mira que no. Por eso es que la Biblia habla de que Dios es un alfarero, ¿verdad que sí? Y coge nuestro molde y lo rompe y nos hace pedazos, pero él nos rompe y nos abre por dentro, muchas veces de una manera dolorosa, muchas veces por medio de la crisis como hablaba nuestra pastora Idita, pero Dios nos abre por dentro y nos quebranta el molde y saca lo mejor de nosotros. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Él vio y miró y dijo todo lo que hice es bueno y selló el sello de la creación con el hombre, con usted y conmigo y en nosotros puso lo que nadie tiene. Los ángeles dicen santo, 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 pero nosotros podemos adorar a Dios con el corazón. Aleluya. Así que quiero que busquen la palabra en Efesios 1. Bueno, quiero que, ¿verdad? Por este pasaje que vamos a pasar ahora, quiero que podamos entender que cuando Dios hace una comparación, cuando Dios compara, hace una comparación perfecta. Cuando Dios llamó a su pueblo, serán como águilas, ¿verdad? Dios sabía lo que estaba diciendo porque Dios nos predestinó para las alturas y dijo que a los que llamó también los perfeccionó, ¿verdad que sí? Y nosotros estamos reinando juntamente con Dios en las alturas. Así que usted tiene que comenzar a ver que cuando Dios te comparó como el águila, te llamó para estar a lo alto, a la altura. Así que levanta tu cuello y levanta tu cabeza porque usted está en los aires, ¿verdad que sí? Y Dios dijo, serán como árboles plantados a la orilla del río. Y podemos notar que nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en la casa de Dios, recibimos esa agua, esa agua salutífera del reino de Dios. Cuando adoramos y levantamos las manos, podemos sentir esa lluvia del espíritu y podemos mojarnos y sentir esa frescura de Dios. Y somos como árboles plantados en las corrientes del Espíritu Santo. Y siempre que nuestra fe nos lleve a creer que lo sobrenatural es real, nuestras raíces van a entrar a ese río del Espíritu y nos van a llevar a tener una experiencia sobrenatural con Dios. Amén. Y Dios, vamos a leerlo primero, ¿verdad? Déjame no, que dije que iba a ser breve, 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 breve. 1.22 dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Usted y yo somos la plenitud de Cristo. O sea, Dios dijo, Jesús dijo, me voy pero dejo con ustedes al Espíritu Santo y puso al Espíritu Santo como consolador en medio de nosotros y como una comunicación perfecta y nos estableció a nosotros como cuerpo en la tierra para Él poder moverse y seguir expandiendo el reino. O sea, que el sueño de Dios todavía no ha terminado, el sueño de Dios está vivo en esta casa porque hoy hay una generación que ha tomado una decisión de servirle a Dios y ser el cuerpo de Cristo y caminar en la tierra llevando el mensaje y ministrar lo que Dios quiere hablar y le servimos como boca, le servimos como brazo, le servimos como pie, le servimos como cuerpo a Él. Yo quiero que usted diga, yo soy el cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y podemos ver como a través de los tiempos Dios ha utilizado comparaciones para llamar a los hijos, a sus hijos y Dios ha venido también restaurando el ministerio quíntuple. El plan de Dios con el ministerio quíntuple, para aquellos que no lo saben, el ministerio quíntuple es el ministerio del profeta, del apóstol, del evangelista, del maestro y del pastor. Son cinco ministerios que trabajan en la casa de Dios a favor de la obra de Dios, que fueron establecidos por Dios, que a través de los años Dios ha venido estableciendo ministerio por ministerio y restaurando cada uno de ellos hasta llegar a la plenitud de la perfección del ministerio de Cristo, que es su mano en la tierra. El ministerio quíntuple, el ministerio apostólico, es el que trabaja con la mano de Dios en la tierra, es el ministerio que se está moviendo ahora mismo, en este momento, de manera sobrenatural. Dios está trabajando con su propia mano en la tierra a través de los hijos. Y para aquellos que no lo saben, hagan, pongan su mano así, enséñame el deo gordo. El deo gordo es el deo apostólico, es el deo del apóstol. El apóstol tiene la habilidad de comunicarse con todos los ministerios, con su deo gordo tóquese el resto de la mano de Dios. Con el deo gordo usted puede tocarse cada uno, ¿verdad? Con este deo usted no puede tocarse ese porque es dificultoso. Se puede, pero es dificultoso. Por eso hay gente pasando con dificultades porque no tienen un apóstol en la casa. ¿Me entiendes? El deo apostólico se comunica y tiene contacto con todos los dedos. Tenemos el deo del profeta, levante su dedo. El deo del profeta es el deo que señala, el deo que dice, así te dice el Señor. ¿Me entiendes? Con lo que hablábamos la vez anterior del coraje del profeta es el que tiene el coraje de parárselo ante alguien y decir, así te dice el Señor. Tenemos el deo del evangelista, el deo del medio. Levante su deo del medio, sea religioso. Ahí, pero levántelo para acá, para el frente. O así como sea, este es el deo evangelístico. El mundo lo ha querido usar para otras cosas, pero este es el deo evangelístico. Es el dedo que está entre medio de todos. El evangelista se mueve entre medio de toda la gente, entre medio de todo el mundo. Siempre está en el medio de la gente, siempre tiene pasión por estar en el medio, por estar metido donde está el bullicio y la gente. Por eso el evangelista sale a la calle, el evangelista sale afuera. El evangelista le gusta montar bocinas, si no le da un alto parlante, si no predica en el tren, si no predica donde sea, porque a él siempre le gusta estar en medio de la gente, impartiendo lo que Dios puso para él, su don. Tenemos el deo del pastor, levante el otro dedo. Se parece al del medio, pero no es. Este es el que usted puede usar, porque no ofende a nadie. Este es el deo del pastor, este es el deo de la sortija, del matrimonio. El pastor es el que se casa con la iglesia. Por eso el pastor, el que tiene llamado a pastor, siempre anda sufriendo. Siempre está llorando por los que se van, por los que entran, por los que se fueron, por quien se siente mal, por el otro. Porque tiene, se casó con esa persona. Se casa. Y tenemos el dedo del maestro, que mucha gente lo ve como el más pequeño de los dedos, ¿verdad? Pero es un dedo bien importante en la mano. Las personas que le faltan el dedo pequeño tienen muchas dificultades, porque pierden fuerza en el brazo de cuando va a agarrar las cosas, porque sin un maestro, si no hay clases, si no hay enseñanza, las cosas no trabajan correctamente. Entonces, por muchos años hemos creído que la posición apostólica es la posición más alta. Dice, yo llegué a ser apóstol, olvídate, cuando yo llegue a ser apóstol voy a estar en las papas. Eso es lo último que Dios me dijo. Y cuando usted levanta su mano, levante su mano y póngala así. Cuando usted levanta su mano, de todos los dedos, el más bajito es el dedo gordo. El apóstol, a pesar de que es gordo y tiene el fundamento y es la base, la que sostiene, porque sin el dedo gordo no pudiéramos hacer un montón de cosas. Es el dedo más pequeño, es el menos que la gente ve, es el menos promoción que tiene, es el más que los demás dedos los aplastan, los cubren encima. El apóstol es el puente, el que se pone en el piso para que los demás pasen. Muchos apóstoles comienzan a crecer y empiezan a crecer hacia arriba y se equivocan y Dios en las alturas les enseña y les rompe el molde nuevamente y les enseña que a mayor nivel de gloria, mayor humillación es la que tenemos que tener. Y Dios ha venido restaurando para trabajar con la mano de Dios. Y le digo esto en manera de que cada uno de nosotros aquí en esta casa vamos a comenzar en este tiempo a identificarnos con lo que es la mano de Dios. Hay un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer y usted se va a identificar de acuerdo a la pasión de lo que hemos estado hablando y usted va a saber cuál es el ministerio que usted es el que fue llamado. De acuerdo a la pasión, de acuerdo a tu personaje, de acuerdo a la actitud, eso tiene que ser otro día, todo eso lo tengo por información. Dice, todo lo ha puesto Dios, todo lo ha puesto Dios bajo el dominio de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios puso o llamó a la iglesia cuerpo de Cristo y a través de nosotros el reino se seguirá expandiendo y así cumpliendo con el deseo de Dios que esté en Marcos 16, 15, que dice ir por todo el mundo y proclamarte a todos las buenas nuevas. Dios nos llamó para llevar una buena noticia y para eso nos escogió como cuerpo. Dios quiere hablar, Dios desea hablar a través de ti, Dios tiene deseos en utilizarte en este tiempo, así que déjate utilizar por Dios. O sea, que no es casualidad que Dios ande buscando a alguien, Dios anda buscando a uno en quien depositar su gloria. No es casualidad que Dios ande buscando a alguien o algunas cuantas personas para depositarle su propósito eterno. La responsabilidad que Dios puso en ti la puso Él y Él mismo se va a encargar de abrirte puertas, Él mismo se va a encargar de llevarte a lugares. Vas a llegar a una casa y vas a sentir lo que está sucediendo. Espérate, este matrimonio está a punto de divorciarse. Espérate, aquí hay problemas de maltrato. No, 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 algo está pasando aquí y te vas a comenzar a sentir raro y es que Dios está trabajando a través de ti como cuerpo de Cristo y Dios se dio cuenta. Él sabe lo que está sucediendo en ese lugar, pero te va a usar a ti como cuerpo para que seas tú. Dios y tú son mayoría. Amén. Ok, vamos a comenzar con las partes del cuerpo para hacerlo rápido. Ya hablamos del ministerio quíntuple. Empezamos por los pies. Usted se va a identificar de acuerdo a lo que vayamos a estar hablando con la clase de órgano del cuerpo que usted es. Pies. Pies habla de destino. Bueno, los pies hablan de destino, hablan de caminar. O sea, que los pies son los evangelistas en el cuerpo de Cristo. Todo esto fue revelado por Dios mientras me estaba bañando. De manera especial Dios me habla cuando me estoy bañando. Antier me estaba bañando y me habló de todo esto, me habló del cuerpo. Los evangelistas son aquellos que salen afuera, salen a caminar afuera a las calles, a anunciar buenas nuevas de salvación. Romanos 10, 14. Quiero que vayan un momento a Romanos 10, 14. Hechos romanos. Dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, que hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. O sea, que aquí está claro de que Dios desea hablarnos. Él mismo en su palabra dice, ¿pero cómo? ¿Cómo la gente van a oír si no hay quien hable su palabra? O sea, estamos viviendo en un tiempo que mientras menos hablemos de la iglesia, para no ofender a nadie, mejor. Y para aquellos que van a representar los pies en el cuerpo de Cristo, que es el evangelismo, aquí es claro que hay gente que aman salir a las calles. Hay gente como Ebony que no se calla de hablar de cuándo vamos a ir a la calle. Ebony tiene una pasión evangelística. Ebony representa los pies en el cuerpo de Cristo. Ebony es una persona que lleva el mensaje. Ebony fue a la casa de Carla a peinarse y la trajo a los pies del Señor. Ebony va a casa de una compañera del trabajo y en el trabajo le habla de Dios y la trae. O sea, que trabaja cuando está en la calle es donde se ve lo que Dios sabe hacer con ella a través de ella, ¿me entiendes? Ella representa los pies y muchos aquí tienen pasión por hablarle en las calles, por salirle a las calles, pero es una pasión que tú no puedes entender. Yo puedo decir, ah, sí, si me montan un micrófono, olvídate, yo soy el White Tiger, yo canto una canción, yo canto lo otro, pero yo necesito para ser, para representar los pies de Dios, necesito una pasión sobrenatural por estar en las calles. Al punto de que si usted no me envía y los pastores no me dicen, yo saco un alto parlante en mi trabajo, en algún lado tengo que hablar porque es que lo que Dios puso en mí, no sé, Dios mismo, es como una fuente que salta para vida eterna. ¿Me entiende? Y esas son las personas que necesitamos en este tiempo. Hay personas que Dios llamó para representar los pies en el cuerpo de Cristo, la iglesia, por eso hay personas que sienten pasión, se sienten atraídos y aún involucrados sentimentalmente a las almas que necesitan salvación. Es una cuestión de que te involucras sentimentalmente, sufres por la gente que se está perdiendo en la calle. Hay gente que viene a la iglesia y dice, acho, mira el hermano, está perdido ese chavo, cuando venga Dios se lo va a llevar aquí, Pateco se lo va a llevar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han estado allí? Este, mira, chacho, se lo va a llevar, el diablo que se lo va a llevar, déjalo que siga como es. Y hay otra gente que dice, bendito sea Dios, ¿por qué ese hermano está así? Dios mío, yo tengo que ir a la casa, tengo que ir, esos son los pies en el cuerpo de Cristo. El que funciona como pie dentro del ministerio o en el cuerpo de Cristo se convierte en un hacedor de caminos. Tú creas un camino para que alguien entre, eres necesario en la casa de Dios. Tenemos las rodillas, que fue otra de las partes del cuerpo que Dios me habló. Las rodillas hablan de oración, hablan del equipo de intercesión de la casa. Está claramente en la Biblia que todos debemos orar, pero debemos ser realistas y entender que hay personas que están fuertemente vinculadas a una vida de oración. Todos sabemos que tenemos que orar, pero claramente, nosotros estamos claros que hay gente que de verdad viven en la oración, literalmente. Esas personas representan en el cuerpo de Cristo las rodillas. Esos son los que sostienen la obra. Hay gente que a veces, Luis Sintrón tiene personas, yo tengo personas que cuando salgo de viaje, la hermana Norma, cuando yo estoy de viaje siempre me da una llamada por la autopista y me dice, estoy orando por ti y el Señor me dijo que te dijera esto y cuando me dice el Señor me dijo que te dijera esto me revela el mensaje completo, ¿verdad, hermana Norma? Yo dije, Dios mío, pero me revelaste el mensaje a través de ella, ¿sabes lo que yo voy a predicar? Y lo que va a pasar, ella me dice, no, yo estoy aquí orando por ti y dime a qué hora es que tú vas a subir al altar porque yo voy a estar orando. Y así yo tengo una profeta en Puerto Rico que me llama, me llama una vez al mes y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy orando por ti, cada vez que te inviten a un sitio solamente dame la fecha, dímela ahora y yo voy a estar ahí ministrando por ti. Esa gente vive literalmente en la oración. Si a usted le gusta orar, pues ya usted sabe que usted representa la rodilla, usted debe buscar meterse en el equipo de intercesión de la casa. Dios me dio un ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos en la carretera manejando y vemos un, por ejemplo, en Puerto Rico cuando uno va de Carite, de Guamanía hacia Carite, hacia Guabate, hacia allá, tú ves que dice intercesión y te dice patilla. Entonces tú vas, Guabate, lechón asado y morcilla y de todo. Yo le meto a la morcilla, yo le meto a la morcilla. Y cuando dice intercesión y dice patilla, ¿verdad, Jessica? No es nada más y nada menos, es que si tú doblas en ese lugar, te va a llevar hacia otro lugar. Y los intercesores son esa clase de personas. Los que ven que una persona va por un camino, interceden y se meten en el medio logrando que esa persona alcance el destino que Dios dijo que va a tener. Por eso es que la pasión no es por ellos, no es por llevarse la gloria a ellos, no es porque nadie los vea, no es por tener el micrófono, no es por nada. Esa gente son todo en los secretos, pero son, gracias a los intercesores, hay ministros como los que hay hoy en día porque hay gente que se posicionó en el camino, que vio lo que Dios dijo, que lo vio en lo sobrenatural y no descansaron. Aunque haya un solo justo orando por ti, Dios siempre va a tener la mano de él encima de ti. Aunque haya un solo justo, siempre va a haber cumplimiento. Y ese es el intercesor, el que intercede, el que se mete en el camino y te dice, no, por ahí tú no vas, Dios dice que tú vas por aquí. Pero lo hacen en silencio y siempre están contigo con el corazón y con el alma. Amén. Hablamos del tronco, del pecho, la parte del frente. Es donde está situado el corazón. Esto habla del liderato de la iglesia. El liderato representa el pecho, lo que es el pecho. Para ser parte del grupo o representar esta sección del cuerpo, debes identificarte con estos puntos. Número uno, siempre miran hacia el frente. Alguien que siempre tiene la mirada hacia el frente, no importa, pase lo que pase, ese es un líder en potencia. Número dos, están conectados al corazón de Dios. Cargan el corazón de Dios. Si usted carga el corazón de Dios, si usted tiene una pasión por el corazón de Dios, usted puede ser parte del liderato. Número tres, trabajan para los demás órganos del cuerpo. En el pecho está el corazón y están los pulmones. Los pulmones son los que traen el aire. Hay gente que cuando la cosa está, que el pastor se está ahogando, que el liderato, hay alguien que siempre viene y dice, no, no, espérate, espérate, pero el Señor dijo esto, cálmate esto, lo otro, y siempre son pacificadores, están en el medio, les gusta arreglar las cosas, no se meten en bochinche, no escuchan nada, siempre están en el medio mirando hacia el frente porque son los que traen aire a la casa de Dios. Hacen las cosas con el corazón, obviamente, porque están en esa área y buscan el beneficio de los demás y no el beneficio propio. El corazón palpita, tenemos el ejemplo del atleta, mucha gente ve un atleta que se gana una medalla de oro en las olimpiadas y lo primero que humanamente nosotros hacemos es mirarle las batatas. Muchacho, mira que ese batata tiene ese atleta, muchacho, mira que muslote, ¿verdad que sí? Cheo no está, lo está viendo, está grabado. Lo primero que uno hace, muchacho, es tipo de atleta, y en vez de mirarle el pecho porque el atleta, lo primero que te hacen para tú ser atleta es que te empiezan a practicar cardio, cardíaco, te preparan el corazón porque tú puedes tener las piernas más terribles del mundo y si no tienes un corazón que resista dar una vuelta a una pista de esas de una milla a yo no sé cuántas millas por hora y a brincar qué sé yo cuántas vallas tu corazón a mitad de camino se va a quedar y el corazón siempre va a trabajar a beneficio de todos los órganos del cuerpo una persona que trabaja en beneficio para todos los órganos del cuerpo que le gusta ver a los demás crecer que le gusta a los demás desarrollarse y verlos ponerse fuertes es una persona que tiene en el pecho un liderato en potencia amén el liderato o sea el pecho es esencial en el cuerpo o la iglesia porque contiene dentro de sí órganos vitales de suma importancia en el mismo el corazón y los pulmones son los órganos más importantes en el cuerpo y necesarios porque sin ellos el resto del cuerpo no funcionaría esta me la dio Denise una iglesia sin liderato no puede correr correctamente en el propósito de Dios porque le falta el corazón y le va a faltar el aire se van a quedar a mitad de camino o sea parece que los llaneros solitarios siempre dan dos pasos para el frente y quince para atrás porque no aceptan el liderato no aceptan la corrección no aceptan ¿usted me está entendiendo? dígame diga algo sigo tenemos las manos alguien dijo que no por ahí tenemos las manos uno que tiene hambre las manos las manos no representan el servicio todos los que tienen don para servir representan la mano de Dios en el cuerpo de Cristo aquellos que se sienten atraídos o apasionados por servir por hacer algo por la casa de Dios representan la labor de Cristo en la tierra la Biblia dice Cristo vino a servir y no a ser servido los que los que le gusta servir y no que le sirvan son los que representan a Dios el mover de Dios en la tierra literalmente son una de las personas más importantes porque sin ellos nada de lo que está sucediendo en la casa de Dios fuera posible tampoco son muy importantes mucha gente ve la gloria pero no conoce la historia detrás de un gran predicador detrás de un pastor detrás de una iglesia que está en potencia que está funcionando a un nivel poderoso en Dios hay un liderato que sostiene hay un liderato que empuja hay una gente que dice ok pastor tú predicas a las 10 pero yo voy a estar a las 7 intercediendo por ti yo voy a estar allí limpiando yo voy a estar allí pasando el vacuum para cuando venga a la gente esto se vea bonito esa es la mano de Dios son los que entienden que es mejor dar que recibir y disponen sus manos a la disposición del pueblo o de todos sin esperar nada a cambio servir es un don de Dios el que vive para servir sirve para vivir el que vive para servir sirve para vivir esto es uno de los refranes de la calle el que sirve sirve y el que no sirve servirá pronto ¿verdad? este tipo es otra cosa usted estaba allí ¿ah? ese es el idioma el que sirve sirve y el que no sirve servirá pronto ¿amén? vamos el servicio te lleva a tu destino profético servir siempre te va a llevar a tu destino me encanta uno de los testimonios ¿verdad? de lo que es el proceso del apóstol Narciso cuando limpiaba los baños él dice que él cogía ese paño y se sentaba así en el toile de rodillas y él decía wow señor que la persona que se sienta aquí aunque sea ser la número 2 que se sienta en gloria que sienta tu gloria en el baño y entonces él dice que el pastor le dijo prepárate porque Dios te va a llevar a un nuevo nivel y el nuevo nivel fue que lo metió en el parking de limpiar los baños lo metió en el parking y en el parking allá dice que cuando hacía un frío el apóstol Narciso cuenta que él se ponía un coo bien grande entonces cuando llegaba la gente él siempre estaba así bendiciones bienvenidos bendiciones y todo el mundo que entraba a la iglesia decía wow y ese negrito que estaba en la puerta allá afuera Dios mío de tan solamente yo parquear mi carro ese negrito me robó el corazón me arregló el día Dios lo bendiga y Narciso dice que era del frío que hacía que la sonrisa él se reía una vez y con una vez le daba para reírse a todo el mundo que entraba pero todas esas noticias llegaron a donde el pastor y un día el pastor tenía que predicar en una emisora y algo no sé que fue lo que le pasó hay que llamar a Narciso para que cuente ese testimonio bien y no pudo llegar y él quería enviar a alguien y él dijo espérate hay alguien que todo el mundo me habla de él que siempre tiene una sonrisa que siempre dice un Dios te bendiga que tiene un corazón alegre que le alegre el día a la gente yo quiero que me traigan a ese tipo ese hombre vaya a la emisora y por ahí empezó el ministerio del apóstol Narciso cuando predicó por primera vez se convirtieron un montón de gente se formó un revolú hasta en la emisora allá adentro la gente estaba hablando lengua se paralizó aquello porque Dios había determinado que esa excusa de haber limpiado los toiles y de haber estado sonriéndose en el parking lo iba a llevar a su destino profético amén dentro del mismo de las manos están los que ministran en el llamado y cuando llaman a las personas no sé si a usted le ha pasado que pasan personas al frente y uno siente como esas ganas de ir porque tú sabes de que sabes de que sabes que dentro de ti hay algo que cuando tú pongas las manos ¿verdad que sí? la Biblia habla del don de imposición de manos el que impone las manos tiene un don y ese don es atraído por eso cuando tú ves gente en el altar y ¿verdad? mucha gente dirá que lindo que pasa alguien al frente rápido pasa pone el mano a la hora era esto y lo pero es que tú sabes dentro de ti hay una convicción dentro de tu espíritu hay algo que tú sabes que tú tienes algo que vas a dar que Dios te usa que Dios y eso puede ser a cualquiera de nosotros ¿está entendiendo? es necesario creer que le hay y los que le gusta ministrar al frente los que sientan esa pasión comiencen a desarrollarse reúnanse con el pastor reúnan hablen porque no puedes dejar morir el don que Dios puso en ti la boca la boca representa a los profetas habla la voz de Dios comunica el mensaje ve el futuro y lo revela el pueblo para que el pueblo sea atraído a atraer ese futuro hacia el presente el profeta es el que mira el futuro el que dice espérate en el 2015 la iglesia va a estar ahí y el pastor le agarra el mensaje y dice ok ¿qué vamos a hacer ahora para que en el 2015 si en el 2015 esta iglesia va a ser una iglesia que moja a la gente pues en el 2014 vamos a comprar un montón de mangueras porque cuando llegue el 2015 no están las mangueras ¿con qué rayos vamos a mojar? a vasito no, no vamos a poner un trot de bomberos lo vamos a poner allá afuera eso es lo que hace el profeta en la casa de Dios el profeta lo ve y el pastor rápido y el cuerpo de Cristo rápido se activa pero el profeta es el que recibe el mensaje de Dios amén y hoy ¿verdad? como queríamos honrar a nuestro pastor pues el señor me habló y me dijo que el pastor es el cuello el pastor es el cuello sostiene la cabeza que es Cristo que ya lo leímos Cristo fue establecido por Dios como la cabeza y el pastor en ministerio pastoral representa el cuello sostiene la cabeza ¿verdad que sí? le da flexibilidad a la cabeza para que Cristo pueda mirar acceder a diferentes lugares reposan las ideas de Dios en la cabeza y el cuello sostiene la cabeza el más cerca a la cabeza es el cuello o sea que el pastor es lo más cercano que nosotros tenemos a Dios conecta la cabeza con el cuerpo o sea que una iglesia sin pastor es un cuerpo sin cabeza o una cabeza sin cuerpo ¿usted me está entendiendo? tenemos que ser un cuerpo completo y el cuello es lo que conecta la cabeza que es Cristo con el cuerpo que es el pastor en el cuello también están las cuerdas vocales que es un órgano que ¿verdad? nos permite emitir sonidos o desarrollar el lenguaje en nosotros y por eso Dios lo puso en el cuello y como cuerpo ¿verdad? no es casualidad que en el cuello que es el que sostiene la cabeza esté donde reposan las ideas el cuello y está en las cuerdas vocales porque el pastor es la voz de Dios para la iglesia tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios audible aprende a escuchar el mensaje del pastor los domingos a veces el pastor dice no que esta semana vamos ¿cuántos van a orar el lunes? y yo y yo el martes yo miércoles yo todo el mundo jueves cuando llegue el jueves el jueves está en el mall comprando jopas y dice ah rayete se fastidió el ayuno y Dios lo puso la idea de Dios reposó en el cuello y lo puso a él y tú decidiste irte al mall a comprar ropa o por casualidad se te olvidó Dios no te va a dejar de amar por eso Dios nunca tú no vas a hacer nada para que Dios te ame menos de lo que te amó en el principio pero si quieres ayunar y si quieres orar tu nivel de vida espiritual va a ser otro el ayuno y la oración separa el espíritu de la carne por completo el que ora y que busca el rostro de Dios siempre tiene una intimidad con Dios como decía la canción yo quiero ser íntimo contigo y el que tiene intimidad con Dios tiene una relación con él y el que tiene una relación con él puede salir embarazado de una palabra profética y como decía nuestra hermana Edita llegar a parir la promesa de Dios que viene siendo el hijo amén así que un cuerpo sin cuello un cuerpo iglesia sin cuello sin pastor es como un cuerpo iglesia sin cabeza sin Cristo la iglesia que no sigue al pastor es la iglesia que no tiene a Cristo sentado en este trono aquí los domingos por eso tú vas así y sientes todo como una funeraria te da el aroma a flores pero es el aroma de muerte de que está todo el mundo mira el lechugiao usted me está entendiendo carifresco carifresco o la lechuga mentira pero puede sentir verdad no sé si usted que se me pasó decirlo al principio cuando estaba pasando todo lo hermoso que estaba pasando de Dios aquí usted podía oler verdad te pasó yo olí me dio un perfume hermoso un aroma a flores yo dije olvídate señor que tú estás aquí y que bueno verdad que ella lo confirmó porque yo y yo dije cuando me trepa lo primero que le voy a decir a la iglesia es haga así y huela porque había un olor fragante bien 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 brutal es la voz de Dios para la casa en el cuello están las cuerdas vocales a través de este órgano se emite el sonido hacer escuchar lo que la mente quiere decir el pastor es el que hace escuchar lo que la mente que es Cristo quiere decir el mensaje que Cristo quiere llevar es revelado primero al pastor y luego al liderato después al resto del cuerpo para que se haga el trabajo según la función en el cuerpo de Cristo quieres oír la voz de Dios aprende a escuchar la voz de tu pastor ¿cuántos se han identificado con alguna parte del cuerpo hoy? es mucho más grande es mucho más amplio es mucha más información lo que el Señor me estaba hablando pero yo le decía a Denis Dios mío Denis si yo me pongo a hacer esto voy a ver 20 páginas y estaba vago estaba vago a veces Dios me habla unas cosas y me pongo vago y tú sabes lo que hace que me castiga y me las quita y yo Señor y esa canción que tú me revelaste y yo oigo y me dice ah ¿por qué no cogiste la libreta? ahora búscala donde esté y se me pasan unas canciones brutales pero ¿cuántos se han sentido identificados? póngase de pie yo quiero ¿verdad? que tú comiences a a pensar en el don que Dios que Dios puso en ti y que simplemente cierres tus ojos cierra tus ojos y pídele a Dios que te lleve al cumplimiento le pedimos a Dios ¿verdad? que en esta hora que en esta hora te lleve al cumplimiento de tu función como cuerpo de Cristo en la casa para que así podamos ver el propósito de Dios cumplido yo declaro en el nombre de Jesús que se libera tu mente de todo pensamiento negativo declaro en el nombre de Jesús que eres lleno de la presencia de Dios declaro en el nombre de Jesús que los sueños que estaban dormidos comienzan a activarte declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a hablar en las noches que vas a escuchar la voz audible declaro en el nombre de Jesús que tu espíritu se aliviana declaro en el nombre de Jesús que entra una pasión en ti por la búsqueda del Espíritu Santo declaro en el nombre de Jesús que comienzas a llenarte de manera sobrenatural que comienzas a arraigarte que comienzas a echar raíces que comienzas a arraigarte en la orilla del río que tus raíces comienzan hoy la punta de tus raíces a tocar los ríos del Espíritu Santo declaro en el nombre de Jesús que no te vas a acostar a dormir sin antes orar declaro en el nombre de Jesús que tus sueños van a comenzar a verte van a comenzar a verse van a comenzar a manifestarse y vas a comenzar a cumplir yo declaro en el nombre de Jesús que se despierta la pasión de cada uno de nosotros según el don que fue puesto por Cristo en ustedes como cuerpo en el nombre de Jesús lo hemos declarado si alguien lo cree diga amén de un grito de júbilo y dale un aplauso al Señor Dios les bendiga hermano a mí no me gusta este aparatito que está aquí pero yo también quiero honrar a mis pastores a mis padres con un pequeño obsequio y con una palabra que Dios me dio para ellos para yo sí para mi pastor y mi pastora no los voy a leer todos porque son en inglés y yo no voy a leer el inglés pero voy a voy a traducir el del pastor dice para nuestro pastor tú eres una bendición de Dios nos guía siempre a su amor tu generosidad nos guía cuando oramos mostrándonos mostrándonos que te preocupas día a día que te preocupas por nosotros día a día este es para mi pastor el de mi madre no creo que lo voy a leer porque es demasiado de largo dice dame en español y yo lo digo pues léalo léalo en español with trials we grow stronger in faith with faith we move closer to God with God we can do all things may blessings follow you through life wherever Christ may lead you may love be right beside you and joy and peace precede you may God's words light your path each day while grace and patience guide your way y la palabra que me dio Dios para ellos se encuentra en en algún lugar de la Biblia era de que lo tenía Dios mío Padre 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 Jeremías Jeremías 1 7 y dice así no lo quiero leer de mi Biblia gracias Jeremías 1 7 dice esta Biblia es traducción actual dice pero Dios me tocó los labios y me dijo no digas que eres muy joven a partir de este momento tú hablarás por mí irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga no tengas miedo que yo estaré a tu lado para cuidarte desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar pero también para levantar y reconstruir esa fue la palabra que Dios me dio para ustedes tres y cuando puedan pues lo escriben en un papelito y lo ponen dentro de su Biblia porque eso fue lo que Dios me puso en el corazón amén Dios los bendiga ok el hermano Luis el hermano Luis el esposo de Ana ok y ya nos estamos yendo porque hay hambre señaladas que daría la vida para que miscoces no